¿Qué tal mis nuevos productores? ¿Cómo están? Oigan, ya se va a acabar el año y no es una novedad de que siempre que va a arrancar el año suben los precios. Entonces, si tú estás planeando construir tu casa para el próximo año, créeme, este video te va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque te voy a hablar de los tres materiales los cuales usualmente suben de precio nada más brincando el año. Además, con la inflación que tenemos y ahora sí que esos movimientos que vienen materiales de arriba para abajo, créeme, esto te puede ayudar mucho. Así es que quédate hasta el final porque también te voy a dar, aparte de decirte cuáles son estos tres materiales, te voy a dar algunos consejos para que puedas hacer esta compra de manera excelente y te ahorres una lana en tu próximo proyecto. Así es que si te interesa esto, pues venga, vamos a darle. Y bueno, existen tres materiales los cuales te van a ayudar muchísimo. Estos materiales los vamos a tener en su gran mayoría para lo que va a ser nuestra obra negra. Es decir, cuando vamos arrancando y vamos a tener nosotros lo que es la estructura y tal vez parte de lo que son los enjarres, que es la primera etapa que vamos a tener nosotros de nuestro proyecto. Por lo mismo, como es parte del arranque de tu obra, es un muy buen momento para que puedas comprar estos materiales de manera anticipada. Y si quieres comprar alguno de estos tres materiales, te voy a hacer algunas recomendaciones para que hagas estas compras de manera inteligente y no las vamos a hacer nosotros de manera desesperada. Y el primer consejo que te voy a dar yo es de que cuentes con los volúmenes de obra. ¿A qué me refiero con los volúmenes de obra? Es que simplemente conozcamos qué tanto nos vamos a gastar nosotros de cada uno de estos materiales. No podemos ir a comprar simplemente de manera desesperada por generar ansiedad. Es que va a subir de precio, deja la compra de más. Además, no, tranquilo, digo, si tiene un constructor que los está apoyando, le pueden pedir los volúmenes. O si ya cuentan con un presupuesto, pues muy probablemente ellos ya se están anticipando para saber la cantidad de kilos de acero que van a ocupar, de bultos, bla, bla, bla. Entonces, es muy bueno que ustedes cuenten con estos volúmenes. Ojo, también no es como tan fácil de tenerlos y de manera muy rápida. Si van a querer contar con esta información, si no la tiene su constructor, anticipenle esto para que les puedan apoyar con eso. Y ya que tengan estos volúmenes, lo que les voy a recomendar es de que las compras, no hagan la compra tal vez del 100%, porque en el inter de la obra tal vez pueda haber un error de dedo, tal vez nos pueda faltar un poquito de material o no sobre material. Entonces, yo por eso les recomiendo que todas las compras que vayan a hacer sean una compra del 90%. No compren el 100% y créanme, con ese 90% que ya adquieran ustedes, están teniendo un gran descuento. La segunda es que cuenten ustedes con materialistas que les permitan hacer estas compras anticipadas. Porque va a haber algunas cosas que puedan comprar ahorita, las puedan tener ahí en la obra, las puedan almacenar, pero va a haber algunas que no sea la mejor recomendación. Entonces, busquen también con qué materialista les conviene más hacer esta compra para que puedan hacer un pago ahorita y el material se los entreguen tal vez un tiempo después. Y de la misma manera, como nos estamos anticipando y la planeación siempre va a ser un gran amigo de cualquier proyecto que tengamos, ahora sí vas a poder contar con tus volúmenes y vas a poder tocar la puerta de varios proveedores y decirles oye, en cuánto tienes el kilo de esto, en cuánto tienes el bulto de esto y puedan hacer un análisis de quién les da el mejor precio. También con esto, si estamos hablando que ya tienen algo de presupuesto, es muy probable que vayan a hacer una compra con un volumen interesante y puedan jugar un poquito con esos costos. O si no, como ya tienen la idea de cuáles son estos tres materiales, pueden cotizar con A, B y C y tal vez A te da un mejor costo de una cosa, C te da un mejor costo de otra y puedes compararlos por separado o llegar con las tres cotizaciones y ver quién es el que te da la mejor respuesta. Créeme, yo esto lo hago muy seguido y es una buena estrategia, no siempre para buscar solamente el mejor costo, porque hay ocasiones que puedes tener un costo muy bueno, pero no un gran servicio. Entonces, también vale la pena que analices esto, pero lo bueno es que ya te estás anticipando. Y ya para no hacer más largo esto, te quiero hablar de cuáles son los materiales. El primer material del que vamos a hablar nosotros va a ser el más sencillo, digamos, de almacenar. Me estoy refiriendo a lo que es el acero. Ya que los volúmenes de acero, aunque pueden ser en costos muy grandes, el volumen, digamos, de almacenamiento, las varillas tal vez no van a ocupar tanto espacio. Y es muy común que en ocasiones nos presten el terreno del vecino y en el terreno del vecino, pues, podemos albergar parte de este material. La verdad es que no es un material que se nos va a echar a perder por tenerlo ahí al lado. Digo, se puede llegar a lo que sea, pero digamos, no es como un gran problema como otro tipo de material. Y este material, como el acero, lo vamos a encontrar en volúmenes muy grandes. Lo vamos a tener en otra cimentación, los castillos, la losa. Y sí son pagos un poquito interesantes. Lo mismo les digo, son volúmenes altos que vamos a tener que pagar. Por lo mismo, si ustedes consiguen un buen precio y lo van a comprar, también mi recomendación es, si se los van a entregar de manera inmediata, lo que deben de hacer es estar en un lugar seguro. Si el fraccionamiento donde ustedes se encuentran es un fraccionamiento cerrado, bueno, pues, va a ser difícil que se van a llevar unas 5 toneladas de varilla o 2 toneladas de varilla. No va a ser como tan fácil, pero si se encuentran en un lugar que no es cerrado y no es tan seguro, tal vez no es lo mejor que vayan a poner ahí gran cantidad de dinero en acero, porque, pues, ahora sí que los amigos del ajeno siempre están a las vivas y se lo puedan llevar. Si el caso es de que están en un lugar que no es cerrado, pues, tal vez pueden contar con un velador. Eso sí, si van a arrancar su obra rapidito, si no, tal vez les va a salir más caro tener el velador que lo que se están ahorrando. Entonces, también hagan ese análisis si no se encuentran en un lugar donde puedan estar guardando a la de ya estos materiales. Y también, el acero es uno de los materiales que suben y bajan los costos muchísimo. De hecho, en abril de este año hubo un incremento así durísimo. Bueno, el incremento estuvo en enero y luego lo volvamos a tener en abril. Lo bueno es que ahorita han bajado los costos. Entonces, es un buen momento porque está, pues, más abajo de lo que teníamos hace poco tiempo. El segundo material va a ser el cemento. Y aquí en el cemento también voy a sumar un poquito lo que va a ser la cal. ¿Por qué? Porque el cemento es lo que vamos a ocupar prácticamente para todo. Y el mortero. Nosotros podemos encontrar bultos de cemento, podemos encontrar bultos de mortero y bultos de cal. El mortero prácticamente es una combinación que vamos a tener entre cemento y entre cal, donde ya viene preparado el bultito. Prácticamente es eso. Pero, este material lo vamos a ocupar nosotros prácticamente en toda la obra. Estamos hablando que con ese vamos a colar castillos, nosotros con ese vamos a pegar tabique o bloc, vamos a hacer los enjarres o los repellados. Entonces, son muchos bultos que vamos a ocupar nosotros. Un truco que va a tener este es de que, por lo mismo que vamos a ocuparlo en muchísimos elementos, pues, imagínense la cantidad de sacos de cemento mortero que vamos a tener por ahí. No va a ser fácil albergarlo, además de que el tiempo de vida de estos elementos no es grande. Estos bultos van a estar durando, sin que los abramos, máximo un mes. Si no se empiezan a hacer duros, pierden sus propiedades y ya no va a funcionar esto. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque puedes encontrar algún proveedor haciendo, obviamente, esta compra anticipada, decirle, oye, hay forma de que yo te pueda comprar ahorita y me lo esté surtiendo según lo necesito yo. Pero si ese es el caso y encuentras un proveedor de este tipo, te va a convenir mucho porque estás agarrando los costos ahora sí que del 20-22 y te van a entregar en el 20-23. Pero si no encontraste ningún proveedor y todo te lo quieren dar en este momento, la realidad es de que, una, no vas a tener dónde albergar todo esto, va a ser un poquito complicado. Y la otra, si no lo ejecutas muy rápido, que es muy difícil que alguien vaya a acabar una casa prácticamente en una semana, no va a ser la mejor decisión. Así es que, pues, simplemente ponte a revisar quién te puede apoyar con esto. Y si hasta ahorita algo de lo que te he comentado te ha sido útil, estás a punto de arrancar tu casa, te recomiendo que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque todos los días estamos teniendo contenido en formato corto, en formato largo, además de que me puedes seguir también en las demás plataformas donde diario, de verdad, diario, tenemos contenido que te pueda ayudar para tu próximo proyecto. Y recuerda que las personas que están bien informadas usualmente tienen mejores decisiones. ¿Y el siguiente material cuál es? Este material va a ser el concreto. Y el concreto muchas veces, cuando no tenemos experiencia en la construcción, que no somos no constructores, de hecho, la idea del canal es de constructores para no constructores, es prácticamente la mezcla que vamos a tener del cemento con ciertos agregados para que se vuelvan estas piedras artificiales. El concreto premezclado, vamos a hablar en este momento. El premezclado se encontramos en estas ollas que vemos ahí en las carreteras, en estas plumas que están lanzando el concreto de manera mecánica. A eso nos vamos a referir, al concreto premezclado. Y este concreto usualmente son volúmenes grandes. Vamos a ocupar nosotros para las cimentaciones, para nuestras losas, y son ahora sí que cantidades de metros cúbicos que vamos a comprar que al momento de su compra son ahora sí que montos grandes de dinero. Y por lógica, si el concreto está hecho de cemento y el cemento llega a subir de precio, esto también se va a ir para arriba. Algo que nos va a ayudar es de que como nos estamos anticipando, le podemos decir al constructor, oye Arqui, oye Inge, ¿cuántos metros cúbicos de concreto vamos a ocupar aproximadamente para toda la casa? Tal vez te digan, pues no sé, tal vez van a ser unos 22 metros. Bueno, no compres los 22, compra 20 y ya en la última losa, en la de azoteas, lo puedes ir ajustando para que no te vayas ahora sí sobre el 100% que es. Te digo, compra un 90% y ya con eso tienes ahora sí que un gran beneficio. La realidad es de que en el concreto premezclado existe mucha competencia, y entonces es muy probable que te puedas acercar a alguna concretera y les digas esto, obviamente no ocupo el concreto ahorita, pero te hago una compra de tantos metros cúbicos para que me la puedas surtir antes de 6 meses que voy a acabar mi estructura. Eso yo lo he hecho y me ha funcionado mucho. Y hablando del concreto, tengo un video lleno de consejos en el cual te digo si es mejor hacer el concreto a mano o premezclado, que te lo dejo aquí. Pero si quieres tener todavía un mejor consejo sobre esto, ¿cuál va a ser? Si quieres que te suscribas al canal, le des click a la campanita, y por aquí YouTube ya te dijo que te voy a saber el video de los concretos. Nos vemos, espero que te sea útil. ¡Chao!